Oye Martín, ¿qué pasó? ¿Nos echamos una manita de póker? Pues si pa' eso me andas buscando, ¡vamos entrando! Martín Estrada Contreras, un taur profesional Lo respetaba la gente porque jugaba legal Era pa' todos derechos, sabía perder o ganar Pero una joven hermosa le llegó al corazón Él la convierte en su esposa ante el altar del Señor Es para él una rosa de su jardín linda flor Al pueblo llegó un jurado Que a Martín vino a buscar Pero Martín perdió todo Ya no tenía que apostar Si quieres mirar mis cartas Tienes que pagar por ver Martín contesta sereno Te apostaría mi mujer Tenía una mano segura Sabía que no iba a perder Se destaparon cuatro a seis Se sintió Martín morir Del juego así son las leyes Hay que aprender a sufrir Tenía un pócar de reyes No había ni que discutir Martín salió como un rayo Y en dos horas regresó Su esposa iba a su lado Todo en silencio quedó Para mí las cuentas del juego Son siempre deudas de honor Te entrego lo que más quiero Pero te lo entrego muerto Aunque le destroce el alma De sentimiento y dolor Se oyeron dos fogonazos De dos balas espanzas Primero mató a su amada Después se quitó la vida En contra de los agrada ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!